Es un nicho, una fuente de trabajo para personas que tienen la vocación, que son personas solidarias, que quieren ayudar y que se capacitan para poder cuidar de personas discapacitadas o de personas mayores. En San Isidro hay 43.568 personas mayores de 65 años, más de 5 millones en el país. Hay una población que gracias a Dios va viendo su expectativa de vida de manera cada vez más prolongada. Pero esto, claro, también trae sus complicaciones. Empieza a haber algunos achaques de salud. Existe también cierto aislamiento en ocasiones. Y las familias dicen, ¿qué hago con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo, con mi abuela? ¿En manos de quién voy a dejarlos? Esto viene a dar una respuesta precisamente a esto. Y decidí hacer el curso que propuso usted porque quería aplicar el counseling dentro de lo que es la familia de un enfermo y con el enfermo también. Es decir, ahora estoy haciendo un seminario de duelos y todo es como que me cerró muy parejo. El curso me sirvió muchísimo. Yo ya lo aplicaba, como expliqué hace un rato, cuando trabajaba con personas discapacitadas. Y esto me dio más herramientas para poder trabajar. La experiencia fue muy buena y muy sustentable. Por eso hoy estamos empezando el segundo episodio del curso del arte de cuidar. El año pasado, de los 40 inscriptos, 38 lo terminaron y la salida laboral en general, en el curso desde que lo venimos haciendo, es de alrededor del 95%. Desde la Fundación NOS estamos muy contentos porque en el municipio de San Isidro encontramos un espacio donde poder hacerlo muy cómodamente y muy amigablemente. el señor Intendente enseguida vio la necesidad que había, el nicho entre gente que necesita ayuda y gente que quiere ayudar. El hospital nos dio el marco donde poder hacer la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica es muy importante en esto. Así que bueno, ahora toda la fuerza para empezar el próximo curso. Mi caso porque me interesaba ayudar, entonces vi la posibilidad de que te iban a enseñar y así aprender a hacer las cosas bien, pero por tener una enseñanza para poder ayudar a otras personas. Y el hecho de venir a aprender el curso de asistente terapéutico fue para poder anexar más conocimientos a mi carrera. Hay gente que necesita ayuda y gente que tiene ganas de ayudar. Dentro de la gente que tiene ganas de ayudar hay gente que necesita ayudar y a su vez necesita un ingreso. En general eso es lo que estamos buscando. Gente que además de su necesidad de ayudar se capacite. Porque para poder tener una persona al lado de un ser que uno requiere ayuda tiene que tener una capacitación. Y a su vez esa persona tiene que tener una retribución. O sea que también estamos viendo ahora la forma de que los que terminan el curso hagan sus pequeños microemprendimientos o sus cooperativas para que se les facilite la salida laboral. Para nosotros es una alegría enorme decir que por un lado se está ayudando y que hay personas que están recomendadas, que están capacitadas, que están certificadas en este curso y que tienen nombre y apellido. Y que hoy sobre todo teniendo en cuenta la bioseguridad, la seguridad profesional y la seguridad aparte en términos generales, uno sabe a quienes se está contratando.